Buenas noches, mi gente del Gobierno de la Línea. Estoy con la doctora Nathalie Tejada. Antiguamente visitaba nuestro Gobierno de la Línea, pero ahora las ocupaciones no la dejan llegar al programa, pero yo sé que muy pronto estará con nosotros de nuevo. Buenas noches, Nathalie. ¿Cómo te sientes? Hola, candidato. Estoy muy agradecida de tu gesto de paciencia y perseverancia para venir a entrevistarme, porque realmente no habíamos podido coincidir, pero ya finalmente hemos concordado y estamos aquí. Yo recordando con mucho agrado mis inicios en la televisión, que de hecho fue junto a ti. Estoy muy agradecida, y en la radio también. Y nada, como tú has dicho, las cosas han cambiado, los tiempos cambian, y debido a tantos compromisos profesionales, pues no había podido volver a estar contigo. O sea, que para personas que quieran llevar su dieta, hay un lugar aquí en Maho que usted lo puede visitar. Fíjate, sí. Se trata de V-Life. V-Life es un hijo mío recién nacido, un proyecto nuevo, que precisamente fue inspirado en mis pacientes, porque en el día a día de la consulta yo me daba cuenta que los pacientes tenían percance para alimentarse adecuadamente. Entonces, viendo todas las necesidades que ellos tenían, o tienen de hecho, yo me propuse elaborar un plan, una estrategia, para que esas personas ya no tuvieran esas dificultades, y pudieran tener una alimentación más digna y más adecuada para el bienestar de su salud. Entonces, de ahí surge V-Life. V-Life es un híbrido entre restaurante de comida equilibrada y una tienda de suplementos. Cuando me refiero a comida equilibrada, no quiere decir que es comida de mal sabor, no es comida de mala consistencia, no es comida desagradable a los ojos, a la vista, sino que es todo lo contrario. Allá nosotros podemos encontrar desde arroz, habichol y carne, hasta muchos rasgos, un filete de cerdo, podría ser una pechuga. O sea, no es solamente hojas y frutas, sino que es un menú internacional totalmente diverso, en donde también tenemos un bar, un bar de proteínas, en donde ofrecemos, por ejemplo, si estás en el gimnasio y no tienes para comprar un frasco de proteínas, bueno, pues te ofrecemos la bebida proteica, inmediatamente ahí en nuestro bar, o te la enviamos a tener un gimnasio si tú la requieres. O sea, que el concepto de V-Life es un concepto que ofrece salud, es un concepto fresco, que ofrece bienestar, y es un concepto que viene para aportar a toda la población una opción de comida que exprese amor. Porque yo siempre he dicho que cuando nos alimentamos adecuadamente, estamos indudablemente expresando amor por nuestro cuerpo y amor por nuestra salud. Es precisamente la salud lo que se está viendo afectada cada día más por los hábitos que tenemos de alimentación. No es que dejemos de comer ciertas cosas de manera permanente, sino que sepamos equilibrar las cosas, porque de hecho no hay un alimento que sea malo, no hay un alimento malo per se. Lo malo es la frecuencia con la que lo consumimos y la cantidad que consumimos. ¿Dónde está ubicado V-Life? V-Life está ubicado justamente frente a la gobernación provincial de aquí de Mau, al lado de una tienda muy desconocida aquí por todos también. Pero frente a la gobernación yo creo que el punto de referencia está perfecto. Así es. Para la persona consultar con Nathalie Tejada, que tanta gente han visto la vida, y yo creo que hay que agradecer tu trabajo, está saliendo perfecto. Y por eso me motivé hoy a que varios pacientes, seguro que están viendo el gobierno de la línea, ya lleguen donde Nathalie, que se pueda. ¿Verdad que sí que se pueda? Claro que sí. Estamos ubicados en el centro de cardiología del Dr. Ruiz. Esto queda justamente detrás de Uteza, en la calle Ancha. Aquí laboramos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde. Estamos acá. ¿El teléfono, Nathalie, por favor? El teléfono de contacto de nosotros aquí en el centro es el 809-572-3869, y debo de incidir, reincidir nuevamente en nuestro proyecto Vilae. Yo necesito que el pueblo de Mauro apoye nuestro proyecto. Yo necesito que la gente nos dé la oportunidad de mostrarles que sí se puede comer de una manera saludable, sin que sea desagradable. Y que sí nosotros podemos estar en los estándares de calidad, en cuanto a alimentación se refiere, óptimos, sin necesidad de pagar una cantidad excesiva de dinero, y sin necesidad también de pasar momentos desagradables con la pagada. Así es que deben de todos de apoyar este hermoso proyecto, que no solamente se queda ahí. Porque Vilae es una empresa que trabaja también la parte educativa. Nosotros ofrecemos talleres, conferencias, ofrecemos planes familiares, empresariales, en donde nosotros pretendemos llevarle la salud por medio de esa misma alimentación y del conocimiento, porque el conocimiento es poder. El conocimiento es una puerta que se abre para el bienestar de nosotros, y tenemos que aprovechar este tipo de iniciativas, no porque yo las haya propulsado, sino porque realmente son iniciativas que están elaboradas, están diseñadas, con mucho amor y con mucha dedicación para el bienestar de la población en general. Bueno, gracias Natalie. Les prometo que la voy a traer muy pronto, no voy a anunciar cuándo, pero muy pronto estará de nuevo Natalie. Déjame decirte una cosa. Tenemos una próxima conferencia que voy a estar anunciando en tu programa. Entonces, se titula ¿Por qué yo? Entonces, ¿Por qué yo? va a responder muchísimas preguntas de muchísimas personas que tienen, por ejemplo, quizás, trastorno de obesidad, o hipotiroidismo, o diabetes, o de hipidemia. Entonces, en esta conferencia de ¿Por qué yo? vamos a brindarle herramientas a todo ese tipo de personas que mencioné anteriormente, y más casos de pacientes que hemos venido recopilando durante todo este trayecto de trabajo. Vamos a tratar de que toda la gente de Maus en Pape en este proyecto, de ¿Por qué yo? pueda asistir y apoyarnos a nuestra conferencia. Gracias Natalie. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye.